Una de las propuestas más seguidas y queridas por los urnetarrás es sin duda la tamborrada de adultos. El pasado sábado 2 de octubre por la noche los tamborreros salieron dispuestos a animar a los vecinos como es debido. La tamborrada de adultos formada por barriles, tambores y cantineras salió pasadas las 11 de la noche por las calles del municipio, animando a todos a su paso. Organizada por Urdambor, la tamborrada hizo acto de presencia en la plaza San Juan, precedida para sorpresa de todos por un caballo que abría camino a los tamborreros. Una vez congregados en la plaza y siguiendo la tradición, los de Urdambor nos hicieron emocionarnos a todos con las canciones clásicas en las que siempre tiene un apartado especial el himno de Urnieta. No faltaron, lo dicho, canciones populares de sobra conocidas por todos y que cosecharon aplausos en este día festivo. Cabe resaltar que los tamborreros no solo contagiaron el ambiente festivo, sino que nos consta que ellos mismos lo pasaron en grande. ¡Gracias! 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 Gracias.